hola creados amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a cómo escuchar música en youtube con la pantalla apagada o cómo escuchar música segundo plano ok bueno para ello vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a nuestro navegador google chrome luego acá en la parte de arriba vas a colocar youtube youtube ok cuando coloque youtube se te va a abrir la página de youtube para la redundancia y luego vas a ir a los tres puntos que estás viendo acá en la parte de arriba en la parte superior derecha le das allí y le vas a dar donde dice versión para ordenador cuando seleccione la visión para ordenador les va a aparecer de esta manera como lo están viendo en este momento yo en este caso voy a darle un poquito de zoom a la página y voy a buscar mi canal de youtube lo enseño ya ok y le doy en enter entonces voy a reproducir este un vídeo de mí canal para que ustedes vean que si va a funcionar lo que yo les estoy diciendo ustedes ponen a reproducir dicho vídeo ponen a reproducir dicho vídeo salimos de la aplicación completamente pero dejamos reproduciendo el vídeo ok entonces luego acá en la parte de arriba vamos a colocar el dedo y vamos a deslizarlo hacia abajo entonces ustedes como están viendo acá les aparece estos símbolos una flecha y le vamos a dar en reproducir o play el símbolo de play entonces ustedes lo que tienen que hacer es darle volumen en este caso no le voy a dar volumen porque este esto es una música la publicidad que se está reproduciendo no quiero problemas con youtube